Vean ahora el ejemplo más extremo del fenómeno llamado nómadas digitales. Esto que se ha creado en plena pandemia y de la que se sirve un joven que van a ver enseguida colgando de ese acantilado en Gales. Cuenta que así se pasa el día entero mientras trabaja para un centro de llamadas. Ahí está trabajando, ahí tiene todo lo que necesita, la computadora, conexión wifi y afirma que así es más productivo que la oficina, rodeado de colegas. De hecho, está pensando en su próxima oficina remota, una isla desierta en las costas de Escocia.